Nosotros sabemos que estamos luchando por un deber propio, todos, cada uno de nosotros, y esperamos todos concentrarnos y ponernos ya en práctica a escuchar y decir, vamos ya a la consulta popular. Que esto se acorde en Quito, y aquí, para los que no saben, pues se va a aclarar mucho mejor. Jamás puede ser político, porque el agua es el líquido vital, esencial para el consumo humano de cada uno de nosotros. Esto lo vamos a dejar claro, es únicamente para el Cantón Girón y sus parroquias. ¿Qué es lo que quiere este pueblo de Girón? ¡Agua! Queremos agua, queremos que nuestro Cantón Girón se dé la consulta. ¡Sí! Hoy en Cuenca ya nos pusieron en jaque en decir que Girón con la minería van a tener todo, y eso es mentira. La autoridad está por hacer obras, tiene que hacer obras, y no esperar que vengan de allá los recursos, y si se da la minería, entonces ahí sí vamos a hacer obras. Que no nos dejemos llevar de las amenazas, sino simplemente esto va a ser una decisión como ciudadano, como ciudadana de Girón. La consulta popular es un derecho constitucional otorgado por la misma Constitución de la República. Y si quiere hacer aparecer una mentira como si fuera verdad, yo hoy día quiero intervenir como ciudadano, no quiero involucrar a ninguna institución. Quiero hacerme presente como una persona que vive en este suelo, que comparte los sueños con esta gente. Si a mí me preguntarían, ¿qué pretende la explotación minera y obras? O la vida tranquila, pacífica de este pueblo, mil veces diría, la vida tranquila y pacífica de este pueblo. La vida no se compra con oro ni con ningún mineral. Nosotros somos conscientes y claros también de la campaña grande que hace el gobierno, criticando a las compañías transnacionales, el caso Chevron. La mano sucia de Chevron. Y sin embargo, abre la puerta también para que otras empresas transnacionales vengan a contaminar y acabar la vida de nuestros pueblos. No podemos quedar, seguir caminando en tinieblas. No, ha llegado la hora de levantarse y caminar juntos y solamente la unión está a la fuerza. Gracias también a esta vida, a este ambiente, a este regalo que el Poderoso nos ha entregado para que vivamos felices, pero que también les sepamos defender cuando se ve amenazado por intereses egoístas. No es un tema de los que son a favor de Correa y contra Correa. No es eso, en el sentido de la defensa de la vida, que no queremos contaminarnos, que no queremos que se sequen las lagunas de Quimsacocha, las vertientes de agua. Y el tema acá, que nos ha movido, que nos ha hecho que nos unamos el día de hoy, es única y exclusivamente la vida, el agua. Para nuestra mala suerte o buena suerte, el oro está acá arriba, en Quimsacocha, y está debajo del agua. ¿Qué prefieren ustedes? Ahí está el agua y abajito está el oro. Ustedes decidan. Queremos sacar las tres millones de onzas de oro de Quimsacocha. Sacamos esas tres millones de onzas de oro, unas pocas libras de plata, de molibdeno que existen ahí. Pan para hoy, obras para hoy, planta de agua potable para hoy, canales de riego, escuelitas. Hoy podemos disfrutar de tanta riqueza. Y después, ¿qué dejamos para nuestros hijos? Casi fuimos aquí todos. Y ahí presentamos en el CNE y en la Corte Constitucional la pregunta. ¿Está usted de acuerdo que se den actividades mineras en los páramos de Quimsacocha y en el sistema hidrológico de Quimsacocha? ¿Sí o no? Entonces, esa es la pregunta. Y recién a los dos años, ya mismo va a ser en mayo este, ya son tres años. Casi a los tres años nos dan una respuesta el Consejo Nacional Electoral y también la Corte Constitucional. Nos parece que van a dar paso. Pero como hay que cumplir algunos requisitos, nos acaban de entregar los formularios para cumplir con lo que dice el artículo 104 de la Constitución, que dice que si quieren hacer consulta popular tienen que presentar el 10% de firmas del padrón electoral. Y el 10% acá significa que hay que recoger 1.500 firmas. Desde el 29 de enero empezaron a correr los 180 días que tenemos plazo para recolectar las 1.500 firmas. Nos hemos capacitado, tenemos los formularios, sabemos cómo llenar, la experiencia del IASUNI nos ayudó, pero queremos hacerlo bien. Y queremos hacerlo a sí mismo en un acto sencillo pero potente. Levanten la mano a los que quieren, consulta aquí en el Cantón Jirón. Todos los que amamos a Jirón, los que queremos la vida. Primero remuerzo, Constancia Jirón. Primero remuerzo. Con una concentración masiva aquí mismo, en Santa Meronita. Y de aquí caminar hasta el Cantón Jirón, en donde se establecerán las mesas para el registro de firmas de todos los ciudadanos. Caminaremos juntos, nada nos pasará. Y si algo nos pasa, nos matarán el cuerpo, pero el espíritu no. Si algo nos pasa con uno de nosotros, más fuerza vamos a tener compañeros. No tengamos miedo que esto nos va a pasar, que nos va a mandar a la cárcel, que nos van a matar. Mejor que nos manden a la cárcel y nos vamos a descansar. Y no se nos mata, nos vamos a descansar eternamente. Ahora la naturaleza es respetada, pero nosotros, como seres humanos que vivimos de ella, tenemos que hacer respetar. Y tenemos que hacer respetar, compañeros, uniéndonos en las urnas. Todo el Cantón Jirón, señores, no solamente de las comunidades. Se habló de 60 comunidades. El Cantón Jirón, unísono, tenemos que estar dando ese perevisto en las urnas. Porque tenemos que reunir, pasar las 1.500 firmas, un por sí, compañeros, que no salga esa mano negra para tachar y decir esto no sirve, compañeros. Por lo que nos hicieron en el CNE por los días unidos, me quedan muchas dudas. Con toda nuestra solidaridad, creemos que la defensa de los derechos de la naturaleza, la defensa de nuestras tierras, tiene que seguir, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir luchando. Actual alcalde, él debería estar aquí. Los señores concejales deberían estar aquí. Para apoyarnos, aquí vamos a trabajar arduamente por la consulta popular, para que el pueblo gane, para que el pueblo quede prácticamente libre de esa amenaza de abrir el Quintzacoy. Todos pongamos pie firme, no demos paso atrás, como un tiempo dijo un expresidente, ni un paso atrás. Podemos hacer la lucha fuerte, porque sin el agua nosotros no podemos vivir. Y muchas gracias con todos ustedes. Esperamos el primero de marzo todos así estar juntos. Ahora, lo único que necesitamos es que desde aquí, con la autonomía que tienen los pueblos, porque son pueblos autónomos, porque todavía creemos que vivimos en democracia, que se haga respetar esto. La declaratoria que le dimos a Girón Libre de Minería, esto fue publicado, y esto se tiene que reconocer y se tiene que hacer respetar. ¿Que queremos ir a la consulta? Vamos, compañeros, a la consulta. Yo creo que aquí el pueblo es el que tiene que decidir si quiere la minería o no quiere la minería. Hoy vamos a trabajar, señores dirigentes, en cada una de las comunidades, con asambleas, socializar en cada una de sus comunidades, y prepararse para el primero de marzo, nueve de la mañana, aquí. Luego todo con sus credenciales, cédula de identificación, por favor. Y estaremos ahí, programando todo, para que esta consulta vaya y salga de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.